hola amigos bienvenidos al canal alucina cocina hoy vamos a preparar unos bombones pero un poco diferentes originales para el día de san valentín es un regalo ideal se hace rapidísimo y son súper fáciles y el sabor es increíble están buenísimos mirad qué pocos ingredientes lleva magdalenas que si queréis podéis hacer vosotros el bizcocho y siempre quedará mucho más saludable queso crema en este caso yo tengo queso light y luego chocolate que podéis elegir el chocolate que queráis siempre que sea chocolate para fundir yo tengo chocolate blanco y chocolate negro vale en este caso es sin azúcares añadidos con 70% de cacao pero ahí ya es a vuestra elección podéis utilizar el chocolate negro y luego para decorar el chocolate blanco y se puede hacer también luego para la presentación porque vamos a hacer las bolitas colocarles palitos luego veis cómo queda bueno pues lo primero que tenemos que hacer es desmenuzar las magdalenas en una fuente donde luego le incorporemos el chocolate voy a ir haciéndolo mirad así con la mano simplemente se van deshaciendo no hace falta utilizar batidora ni nada es muy fácil bueno voy a seguir deshaciendo las bolitas vale ya tenemos las cinco magdalenas veis así con la mano se hace rápido la cantidad de magdalenas que podáis utilizar va en función de la cantidad de bombones que queréis hacer vale yo he puesto 5 y ahora lo que hay que hacer es mezclar con el queso crema para hacer una pasta para los más golosos en vez de hacerlo con queso crema se puede hacer con chocolate y así quedan también muy ricos ahora lo que hay que ir haciendo es ir mezclándolo con que quede una masa bien impregnada todo con el queso crema y las migas estas de las magdalenas empezamos así luego habrá que acabar hacerlo ir haciéndolo poco a poco así luego ya con las manos vamos a ir añadiendo le ya os digo el queso también va en función de la cantidad de magdalenas tiene que quedar una masa para luego poder hacer las bolitas pero que se quede bien compacta con el queso vamos a seguir mezclando y ahora lo muestro mira de pasado ya hacerlo con la mano porque ahora ya con la lengua esa cuesta y ahora sí poco a poco veis cómo va quedando más compacto y de momento solamente le hemos puesto un poco más de media tarde nada pero ya digo como no a todo el mundo le gusta el queso pero la mezcla queda riquísima si os gusta pues se puede hacer derritiendo chocolate lo podéis derretir al baño maría o al microondas al microondas siempre es mucho más rápido y mezclar en vez de con queso mezclarlo con chocolate y fijaros con con dos o con tres ingredientes tenéis hecho unos bombones riquísimos y para el día de san valentín como os he dicho un regalo perfecto veis mirad cómo se va haciendo poco a poco con 5 magdalenas pero ya os digo funciona la cantidad que queráis preparar pero 5 magdalenas y media tarrina de queso que la tarrina es de 250 por lo tanto 125 o 150 vale y ahora lo que tenemos que ir haciendo son bolitas voy a ir a preparar un papel de horno para que luego el chocolate ahí se pueda despegar bien y luego bañaremos las bolitas vale pues ya lo tenemos luego bañaremos las bolitas con el chocolate voy a ir haciendo bolitas os muestro primero para que veáis cómo queda que poco a poco se ha ido quedando más compacta incluso si queréis hacer las bolitas y meterlas luego en la nevera un poco para que endurezca y si no por luego ya directamente depende la prisa que tengáis por hacerlas pero como veis es unos bombones son unos bombones que se hacen muy rápido y mirad cómo queda la masa vale ahora sí que voy a ir haciendo las bolitas voy a preparar el papel pero vamos para que veáis vamos así y las vamos poniendo sobre papel vale veis he puesto papel vale y ahora vamos a ir haciendo las bolitas veis vamos a ir poniendo las el tamaño ya al gusto de cada uno vale voy a ir haciendo bolitas veis ya las hemos hecho han salido 19 bolitas y ahora lo que vamos a hacer va a ser derretir chocolate al microondas para luego bañarlas y ya estarán listas vamos a a trocearlo en una fuente apta para microondas o si queréis al baño maría yo lo voy a hacer al microondas para ir más rápido y ahora lo muestro vale de momento he puesto 8 80 gramos como cada una tiene 10 gramos vale no sé si lo podéis ver ahí bueno cada una son 10 gramos entonces le he puesto eso y vamos a ponerle un chorrito de aceite pero cuanto apenas y ahora ya lo llevamos al microondas mirad pongo un chorrito y ahora el microondas vamos calentando cada 20 15 20 segundos y removemos para que no se nos queme mirad ya está derretido mirad cómo queda y ahora lo que tenemos que ir haciendo es meter la bolita y dejarla luego que se enfríe vale vamos a darle la vuelta vale y las vamos poniendo en el papel vale pues vamos a ir haciendo así todas vale voy a ir haciéndolo yo vale ya las tengo todas las he pasado por chocolate a unas les he puesto un palito vamos a ver cómo queda y ahora ya podéis decorar por encima tirarles si queréis algo decorativo podéis ponerle un coco rallado o chispitas de colores de chocolate ahora os enseño unas más o incluso mirad almendras y a cubitos o decoración así como os comento eso ya va al gusto de cada uno pero bueno podemos ponerle y esto ya estaría listo se va a la nevera un poquito para que endurezca mirad si les ponemos así mirad que bonitas quedan y esto es un regalo perfecto para san valentín o en cualquier momento porque a quien no le gusta un dulce y como habéis visto se hace súper rápido vale luego os muestro cómo queda mirad y así es como lo hemos presentado mirad cómo quedan están hechos en nada en menos de cinco minutos muy rápido y muy bueno y si queréis meter en un frasquito podéis luego o en una cajita o como queráis y es un regalo delicioso y seguro que gusta a todo el mundo y así ¿veis? para poder comerlo mirad qué bonito que queda y están buenísimos ahora os enseño también uno por dentro para que veáis cómo queda mirad por dentro a ver, ahí se ve mejor mirad la otra mitad queda muy cremoso por dentro y muy rico bueno pues espero que os haya gustado que le deis al like que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y que activéis la campanita si queréis que os avise cada vez que suba una nueva receta y os espero en el canal Alucina Cocina ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.